Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos acceder a las reuniones grabadas del retiro. Para ello, una vez estamos en el retiro, vamos a ir a la pestaña de cursos y dentro de la pestaña de cursos iremos a la programación del retiro. Aquí hemos creado, cuando entramos en la programación, una lección que pone grabaciones de los Satsang. Entonces, aquí iremos añadiendo los vídeos ya editados y simplemente lo que tendremos que hacer es darle al play para poder verlo. Si lo queremos agrandar para verlo pantalla completa, le damos a este botón de aquí, pantalla completa, y aquí lo tendríamos. Para salir, de nuevo le daríamos a este botón de aquí abajo, salir de modo de pantalla completa, y podríamos continuar.